10 segundos Elani, te tengo un regalo ¿Qué es? Vamos, vamos, acompáñame y te lo muestro Ay, yo lo llevo Rápido, vamos y te lo muestro acá Elani, tienes exactamente un minuto a partir de ya para que escogas cualquier cosa que quieras de esta tienda En serio Dale, rápido, lo que tú quieras Van 10 segundos, rápido Dale, dale, ya me entiendo, apúrate que yo te ayudo Rápido, lo que tú quieras Melani, todo lo que tú quieras Hay perfumes, hay de todo Melani, coge lo que tú quieras 25 segundos, Melani, rápido Rápido Melani, que se acaba el tiempo Rápido 40 segundos Mira, esto Este, este, este Miren todo lo que yo Faltan 10 segundos, Melani, rápido 10 segundos Y... Tiempo Ya Ya, ya es Pon eso último y ya Listo Ahora vamos a ver qué escogiste, Melani Ven Vamos a ponerla aquí en la mesita Bueno, yo escogí, eh... Eso que es, una billetera Sí, una billetera Bueno, vamos a ir mostrando las cosas que escogiste Una billetera También escogí esta... Eso que es, un bolsito Divino Creo que para maquillaje Espectacular También escogí este mismo Divino No quería hacer esta combustible No hubo así tantas cosas Y son esos seres que son impermeables todos Son divinos ¿Escogió esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Eso es para meter el cepillo de miel Eso es para meter Crema Eso ¿Qué vas a hacer con todo eso, Melani? ¿Y dónde lo vas a guardar? No sé Te vas a meter ahí Y la vas a exhibir en el colegio Cuando empiezan las clases Cuéntame Mira esta plancha para el cabello Espectacular Yo también tenía una así, amiguitos Miren esta plancha Mira Mira qué bonita es Esta cartuchera Que es para meter los lápices Espectacular También esto Que... Este postre Un monederito Un monederito Pero, Melani, ven acá ¿Tú cuánto cogiste? Espérate Porque yo creo que me va a tocar Queda aquí endeudado Pero es mucha plata Y falta más, ¿cierto? Tenías que haber metido más, Melani ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Esas son bolsitas de cólicos Así o cuando te duela la cabeza Le puedes colocar agua fría Agua caliente También Espectacular Esas también ¿Y esto qué es crema? Esas son cremitas Sí, para hidratar la piel Estos son splash de niña Splash de fresa Mira Son dines Espectacular Este es un bolsita Como para que ya La loncherita Mezca, no sé La comida Sí, eso Es muy delicioso Divino Ay, no, chicos Yo no escogí tanto Por la emoción Porque es como que Ya yo Yo creo que ya yo Me quedé sin plata Con esta compra aquí ¿Por qué? Te quedaste en chan? Esa es monedera Ay, guau Qué bien Esa es muy lindo Este también es un splash Es un splash Mira Escojiste varios de estos Y aquí tienes para que Entonces vamos a ir pagando Para llevarnos todo lo que compraste Y ir ¿Te gustaron las compras? Sí, muchas gracias Ah, bueno ¿Cuántas bolsas te llevas? Siete Siete Acabaste con la tienda, nena Chao Con la tienda